¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a hacer una rutina de 7 minutos porque el otro día hice un video de 7 claves poderosas para bajar de peso y una de las claves era hacer ejercicios de fuerza y muchos de ustedes comentaron que querían más rutinas de ejercicio así que aquí me tienen haciendo otra rutina de ejercicios. Esta rutina dura 7 minutos entonces tú decides si la quieres hacer una, dos o tres veces, depende cómo andes de energía. Pero recuerda, hacer 7 minutos es mejor que hacer nada. ¿Cómo decimos? Ready? Let's do this. El primer ejercicio van a ser 10 burpees donde estás parado, brincas, bajas en posición de lagartija, traes tus piernas hacia adentro y luego brincas otra vez y vas a repetir. Este ejercicio te va a calentar muchísimo, es un ejercicio de cardio que también ayuda a quemar calorías, sentadillas y grasa. El segundo ejercicio también va a elevar muchísimo tu ritmo cardíaco. Entonces, si eres principiante y se te hace muy difícil, está bien, no pasa nada. Otra variable que puedes hacer es simplemente hacer sentadillas con los pies planos en el piso y levantas, sube. Cuando subas, asegúrate de contraer muy bien tus glúteos. Recuerda de respirar profundo, inhalar cuando bajas y exhalar cuando subes. Hacemos esto sucesivamente por 20 repeticiones. Lo ideal es que llegues a un punto donde puedas brincar las 20 veces, pero si ahorita no puedes, está bien. El siguiente ejercicio es para trabajar nuestro abdomen. Entonces, vas a estar acostado en plano y vas a subir tus piernas y vas a tratar de tocar tus pies junto con tus brazos. Recuerda de levantar muy bien tu pecho hacia arriba y mantener la mirada arriba también. Vamos a hacer esto por 20 repeticiones. Recuerda, respira muy bien, inhala cuando bajes, exhala cuando subas y haz esto por 20 repeticiones. El siguiente ejercicio va a trabajar nuestros glúteos. Entonces, estás acostado y con las puntas de tus dedos vas a levantar tus piernas y tus glúteos también. Vas a hacer esto por 20 repeticiones y asegura que cuando subas, contraigas muy bien tus glúteos. Luego bajas, subes otra vez y vas a hacer esto sucesivamente por 20 repeticiones. ¿Ok? En el siguiente ejercicio vamos a trabajar nuestros brazos y nuestro abdomen. Entonces, vas a traer tu rodilla derecha al codo izquierdo y después vas a traer tu rodilla izquierda al codo derecho. Y vas a hacer esto 30 veces, 15 de cada lado. Recuerda de mantener tu abdomen firme y de no subir tus piernas hacia arriba. Tratar de mantenerte en la posición de plancha. Otra variación que puedes hacer es que una vez que traigas una rodilla al codo izquierdo, luego la regreses, puedes levantar la pierna y esto va a trabajar la parte de tus glúteos. Esta variación es un poco más avanzada, entonces si te sientes listo, adelante. El siguiente ejercicio vamos a brincar, que también es un ejercicio de cardio. Entonces, lo único que vas a hacer es levantar la pierna derecha, la pierna izquierda y vas a estar así como brincando. Vas a hacer 25 repeticiones de cada lado, 50 en total. Recuerda de mantener la mirada hacia arriba, mantener tu pecho hacia arriba, respirar profundo y seguir adelante. Ya casi terminamos. El siguiente ejercicio que también va a trabajar nuestro abdomen es ponernos en forma de plancha, pero de lado. Entonces, vas a poner del lado derecho 30 segundos. Entonces, lo que quieres hacer es levantar tus piernas y tratar de mantener tus glúteos arriba. No bajes las piernas porque esto trabaja aún más tu abdomen. Una variación más avanzada que puedes hacer es levantar la pierna opuesta. La levantas y la bajas y esto va a ser el ejercicio un poco más difícil. Vas a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Y este es el último ejercicio. Entonces, si tienes tiempo restante, puedes repetir el circuito una vez más. Y bueno, ese fue el ejercicio de 7 minutos de cuerpo completo que lo pueden hacer en casa. No ocupan nada de aparatos ni nada. Si les gustó este video, por favor, denle un like. Esto me ayuda a saber que si les gustan las rutinas de ejercicio. Y si quieren más rutinas de ejercicio, por favor, comentenme aquí abajo. Y por favor, díganme de qué tipo de cardio, de pierna, de glúteos, de abdomen, de brazo, de lo que sea que ustedes quieran. Por favor, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y prueben esta rutina. Si se sienten con muchísima fuerza y energía, la pueden hacer dos veces. ¿Ok? Y bueno, ya es todo por hoy, amigos. Los quiero muchísimo. Les mando a todos un súper abrazo brutal. No olvides suscribirte a Robana.com y a mi canal aquí abajo también. Recuerda, es todo gratis. Besos y bendiciones. Bye. Chau.